Cuando quieres un autógrafo de Fernanfloo y no se te hace Vas por un autógrafo pero te equivocas de hotel Cuando vas por un autógrafo de Fernanfloo pero Fernanfloo no sabe escribir Hoy presentamos, Mar nos da cuenta que estamos atrás de Amigos perdidos, amigos, amigos perdidos, amigos perdidos Bien, voy, voy, voy ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué verga? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Ya, ya estamos bien, te salte No, guácala, no, no No te lo metas, no te lo voy a sacar de ahí Saloma, harás las tuyas Tienen todas por ti, güey Estoy dando chance a mis compañeros ¡Dita, Mariel! 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 No, es que no, eso no, güey No, porque si no YouTube me desmonetiza mi video ¡Dita, Mariel! No mamis, no mamis, güey ¡Dita, Mariel! 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 ¡Eh, mijo! Güey, lo amo, güey ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Es hermoso, güey! ¡Lo mejor del Club Media Fest! No me acuerdo cómo se llama, pero... No, yo sí No, la verdad CINCUENTE PESOS 50 PESOS 50 PESOS Lo soy un iki Tú te acento Un de decías que esto 50 PESOS 50 PESOS Los que vamos a lastimar Tenemos muchas almas Me nievería para Dira Una Si ten disappears el barco Y me veo bien, ¿no crees, Jay? Yo creo que sí me veo bien, ¿no, Jay? Bueno, Jay, cuando veas este video, quiero que recordemos juntos Paraguay. Por lo tanto, te voy a poner en tu mochila un menú de nuestra habitación de Paraguay. Para que nunca olvidemos este momento que pasamos juntos, Jay. Esto es todo por el vlog de hoy. Si les gustó, si se suscribieron al canal, déjenmelo saber en mi Twitter en arroba jaquemate con tripletel. El saludo del día de hoy es para Carolina García, que está aquí. Si ustedes quieren salir como Carolina García en el próximo video, lo único que tienen que hacer es seguirme en todas mis redes sociales. Y ahí se van a enterar cómo salir en el próximo video. Sí encontré el menú que Das puso en mi mochila, pero la verdad es que pensé que yo lo había metido por error. Así que lo tiré, entonces, pues ya dio, pero... ¿Qué significa esto, Juan Carlos? ¿Qué significa qué? Acabas de ver el video que acabas de subir. ¿Cómo crees? Si todavía ni siquiera lo subo. No, que no había mujeres en el barrio que fuiste. No había mujeres, había un vagabundo. ¿De acuerdo que no había? ¿Qué es eso? Yo vi en ese video, cabía mujeres. Es de juguete, tranquila. Ah, de juguete. Sí. Como mis sentimientos, ¿no? ¿Tentaste matarme? Sí, que no estaba cargando. No, 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 no. Casi, que no estaba cargando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!